Ay, soy el propio jalabola, quejado en verdad, verdad, de tanto da jalonazo, tengo la mano oscura, la verdad es que yo jalando, ojo tu navarra, el día que no jalo bolas, me da una corazonada, los dedos que me mueven solos, para adelante y para atrás, a veces que las muñecas, me da una corazonada, los dedos que me mueven solos, para adelante y para atrás, a veces que las muñecas, me da una corazonada,